Todavía no se va a observar en las UCI. La previsión que tenemos, de acuerdo a los modelos que hemos estado desarrollando, es que los máximos de UCI se alcancen aproximadamente a mitad de la semana que viene, de nuevo con una importante variabilidad entre comunidades autónomas. Algunas están ya en su máximo de UCI, otras pueden alcanzarlo un poquito más tarde, pero la previsión es que a principios de la semana que viene tengamos el máximo de UCI, o de ocupación de UCI a nivel nacional. Y a partir de ahí, si la transmisión, este pequeño incremento que hemos observado en las semanas anteriores, se ha controlado realmente, podemos esperar que la ocupación de UCI empiece a descender.